¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Él era mi hermano favorito! Espérate, espérate. Yo no era tu hermano favorito. Nene, tú estás vivo y él está muerto. Cuando tú te mueras, pues yo te prometo que entonces vas a recuperar tu lugar de hermano favorito. ¿Sabes que no me gustaba de él? ¡Ay, Mario! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Yo me gustaba de él las bromitas esas pesadas que tenía con nosotros. ¿Tú sabes que este no es el lugar para estar hablando de esas cosas? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí, de verdad! Se me murió. ¡Ay, Mario! ¡Oh, tan bueno que era! ¿Pero por qué? ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, Mario! ¡Yo quiero que tú vuelvas conmigo, Mario! ¡Ay, Dios mío! ¡Mario! 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 ¡Aquí me tienen! ¡Ay, ya! ¡Ni que hubiesen visto a Chucky con un cuchillo! ¡Tú estás en serio, Mario! ¡Tú estás en serio! ¡Ah! ¡Yo que pedí el día libre para estar aquí contigo! ¡Y a mí el día no me lo pagas! ¡Y eso no es nada! ¿Sabes lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que coger un préstamo para viajar desde Boston acá para tu entierro. ¿Sabes lo que deberían hacer contigo? Ficarte así un cartito y echarte y ¡cremarte vivo! ¡Pero es que ustedes tienen que ver las caras de ustedes! ¡Yo estoy grabando esto para subirlo a Instagram! ¡Porque es que va a quedar brutal! ¡Nos vamos a ir viral, de verdad! ¡Con las caras de ustedes llorando! ¡Cuando yo me despierto, esto se va a ir viral, de verdad! ¿Que tú estás grabando esto? ¡Ajá! ¡Este tipo es bien... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tito, nos vamos de aquí! Además, ¿sabes qué? Que tú eres mi hermano favorito. ¡Ay, vamos! ¿Para que sepas? ¡Pero no se vayan! ¡Yo los taggeo cuando suba el video! ¡Yo los taggeo! ¡Ey, wow! ¡Vuelvan! ¡Ah! 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 ¿Qué es tu acidez? ¡Oh! ¡Tengo la vista nublada! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo voy a descansar buscando aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por estar jugando con eso! ¡Míralo! ¡Le pasó de venta! ¡Ah! ¡Ah! Dime, ¿soy tu hermano favorito o no? ¡Deja de estar hablando de eso aquí! ¡Pario! ¡Ay, no! 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 No les grites, no te escuchan, te estoy diciendo que no grites más! ¡Estás muerto, Mario! Y si no me crees, lo único que tienes que hacer es mirar al amiguito tuyo que te acompaña en esa caja. A ver. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Eso no fue acidez! ¡Lacidez no es en el brazo, amor mío! ¡Es en otro lugar! ¡Fue un dolor aquí! ¡Ay! 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 ¡Ataque! ¡Ay! ¡Ataque al corazón! ¡Oh! ¡Muerto! ¡La idea fue mía! ¿Hola? ¡Te equivocas! ¡La culpa fue mía! Cuando tú llegaste, ya él había fallecido. ¿Se puede saber qué tú haces aquí de gollina? ¿Y quién es ella? ¿Qué quién es ella? Eso me estoy preguntando yo qué hace ella aquí. Porque la última vez que yo te vi, tú estabas en una oficina en el pulgatorio. Estabas bregando con unos casos perdidos. ¿Ah, sí? Pues para tu información, estaba en una oficina allí oliendo a su frega. Que el infierno quedaba, mira, allí, allí abajo. Y si no llega a ser por San Johnny, ¿qué me dijo? Le dije. Ay, San Johnny. ¿Por qué estás trabajando aquí en el purgatorio de gollina? Si tú hacías un trabajo espectacular con la muerte. San Johnny, qué gusto verlo. Es una alegría siempre verlo a usted. Pero, con permiso, permiso, yo no puedo estar muerto. A mí me quedan muchas cosas por hacer. Es imposible que yo esté muerto, ¿no? ¡Cállate! Permiso, San Johnny. San Johnny, es verdad, a mí no me gusta hablar de la gente porque usted sabe que eso no es lo mío, no me interesa. Pero yo acá pensando, ¿verdad? Tiene que analizar bien la situación porque de gollina, de gollina, la que está aquí, de gollina, recuerde, ella trajo a Fidel tres meses antes de lo que le tocaba traerlo. Se confundió ahí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Miami me lo pidieron? Pero no es así. Eso no es así. No es porque la gente te pida algo. Es cuando le toque, cuando le toque. Y no le tocaba. A él no... No, 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 perdone, perdone, es que me fui un poco. Paramba, todavía, todavía estoy pensando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con de gollina? Dejadme del purgatorio, creo que es el mejor lugar donde ella está. No. Ella es feliz allí. No. No. No, por favor. Porque está llenando expediente para que la gente se vaya para el infierno. ¡Eso es lo más deprimente que hay! Está lleno. ¡Ey! 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 ¡Cuidado de cocinas! Es yo, don St. John. ¿Qué cosa se pasó? ¿Cómo se pasó? ¿Y bien, mira lo que tenemos aquí? Él es Mario. Mario. Sí. Mario, sí. Mario, Mario, Mario. Bien. ¿Y qué vamos a hacer con Mario? Adiós, cara. Lo mismo me estoy preguntando yo. Ya que usted es el jefe. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Jamás de los jamás! El jefe está allá arriba. ¡A sus órdenes, chief! ¡Qué bien! Miren, yo soy una persona... No, perdóname. No eres una persona porque estás muerto. Eres un espíritito que camina. Yo quisiera saber qué va a pasar conmigo. Bueno, pues yo voy a buscar tu expediente. Espérate ahora mismo que yo voy a buscarlo. Que vaya y busque de expediente porque es una lambuna, es lo que es. Eso fue lo que dijiste, ¿eh, muerte? No, que qué mona, qué mona es. Eso no fue lo que ella dijo. Eso fue lo que dije. Qué mona, qué mona. Y con la capita y el trajecito me invita. Ella quiere imitar, ella quiere ser la muerte. Es una muertecita que camina tan mona. Tan mona que es. ¡Con permiso! ¿Qué quieres? Estoy hablando aquí. Pues yo dije con permiso. Adelante. Me gustaría decir algo. ¡Pues regalo! Yo soy una persona. Tan buena. ¿Qué? Yo solamente hago bromas, pero es porque yo soy bien feliz. ¿Por qué es feliz? Yo hago bromas para alegrar a la gente. Yo ayudo a mis compañeros del trabajo. Él los ayuda, los ayuda. Yo soy buen padre. Muy esposo. Yo no perezco por ello. Ay, qué pena. Una segunda oportunidad, ¿qué van a hacer conmigo? Dios mío, qué tierno. Muy tierno, muy tierno. Muy tierno, la verdad, que me ha conmovido. Esa exposición es muy triste. Lo sé. Fue bien triste. Bien triste, fue bien triste. Estoy llorando por dentro. No me salen lágrimas porque soy la muerte, pero por dentro lloro. Me salió del corazón. Siento una pena tan grande. Eso le ha salido de mi alma. Me conmovió, sí. ¿Cómo? Te traje, pero a quién conseguí. Así conseguí. Peter, ¿qué tú haces aquí? Guau, guau, Mario. Nunca pensé volver a verte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Después que... ¿Qué? Mejor no digo nada. No, no, no. No, 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 no. Dile en confianza. Dile. Sí, sí, después que manipulaste los frenos, que por culpa tuya tomó un accidente. Ay, Dios mío. Pero sí fue una bromita. Pa' dar un chuto. Ay, un chuto. Una bromita, una bromita. Sí, la bromita tuya fue que choqué contra un árbol y me maté, papá. ¿Este tenés claro oído? Ay, pues, pues tú sabes para dónde él va, ¿verdad? ¿Para dónde? Bueno, porque, pues, él va para allá arriba porque pasó la revalida de los angelitos. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Para dónde voy yo? Ah, sí, pues, ¿dónde vas tú? Pues, ¿tú sabes para dónde tú vas? Él va para allá arriba, ¿verdad? Sí, ajá. Pues, usted va para allá abajo. Para el infierno. ¿Verdad, son Johnny? Me hacemos que sí, la gollina. Lo siento. Ah, pero les tengo una gran noticia. Ay, para reconsiderar mi caso, ¿verdad? Eh, no. No, ¿y qué es? ¿Qué es? La buena noticia es que, de gollina, vuelve a trabajar con la muerte. No. Sintonicen el próximo capítulo de La Funeraria, donde los muertos sanguean. La Funeraria, donde los muertos sanguean. La Funeraria, donde los muertos sanguean. Gracias por ver el video.